Poco después de las 18.10 horas comenzó este espectáculo tradicional del invierno magallánico que organiza el municipio. El carro de la reina, Montserrat Martínez y otros muy atractivos, junto a las batucadas, murgas y comparsas, dieron especial brillo a esta nueva versión del carnaval, que cada año atrae también a visitas de otros puntos del país y de la Patagonia Argentina. Cerca de las 20 horas, el servicio de meteorología precisaba que la temperatura alcanzaba 3 grados centígrados y la sensación térmica era de 3 grados bajo cero. En la fiesta del invierno destacó una vez más la entusiasta participación de los jóvenes con sus bailes y murgas, resaltando además la presencia de adultos mayores y representaciones de Río Gallegos, de Porvenir y otras localidades. En la televisión, una vez más se consolidó la alianza ganadora de TV Red e ITV Patagonia, con tres puestos de transmisión en directo en las calles, con los animadores Oscar España, Pilar Miranda, Juan Carlos Gode, Bárbara Salgado, Paulina Gaete y Chepo Sepúlveda. Mañana en la tarde se vivirá la segunda jornada del carnaval, y a las 22 horas los fuegos artificiales desde La Costanera.